Estamos regresando con la competencia, la segunda ronda de competencia y atención porque vuelve el Twist. La pareja que viene a la pista obtuvo solamente 19 puntos en su primera ronda, es la calificación más baja hasta el momento. Atención con la dirección orquestal de Shirley Paz, aquí están bailando Twist, Samuel y Fabiola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!